Bueno, acabo de ver la asunción a la presidencia de Javier Milei. Hace unos momentos terminó. Y así en caliente les voy a dar mi opinión. Una opinión interesada, no, más bien objetiva. No es interesada. O sea, yo no estoy participando en el calor del fragor de la batalla. Yo estoy afuera como argentino, como peronista, como veo todo. Y entonces esta opinión no es comprometida con nada ni con nadie. Y trataré de ser objetivo porque el objeto de esto es un mensaje a todo el continente que es lo que nosotros pretendemos dar y lo estamos haciendo, aunque en ínfimas posibilidades. Argentina se acaba de dar un baño de realidad. Y ese baño de realidad implica la llegada de Milei al gobierno. Primero, antes de hablar de Milei y todo lo que él pudiera o no traer, vamos a hablar de la Argentina real. La Argentina real había caído por todas las circunstancias que son argumentaciones válidas. El fracaso de Macri, un endeudamiento descomunal, no había ideas, no ha habido ideas anteriores. Sí, hubo ideas de arreglar la cocina, cambiar los muebles, poner esta botella acá, el otro. Pero ideas fundacionales que cambien todo el panorama, no las hubo en los últimos 50 años en la Argentina. Y las razones son varias, pero no vamos a hablar por las aparentes, sino hablemos por la capacidad de nuestra dirigencia. Nuestra dirigencia se concentró en la aldea y perdió la vista del mundo. Pudo haber sido distinto, no hubo muchas posibilidades. O sea, era muy distinto hablar con el mundo, porque hablar con el mundo era hablar con el poderoso imperio del capital, de la parte financiera. O sea, era hablar con el especulador, era hablar con el Fondo Monetario Internacional y todo ese poderío que ha cubierto como un manto todo el continente. Entonces las posibilidades de hacer una apertura fueron casi nulas. Entonces los gobiernos que llegaron en los últimos 40 o 50 años, 50 años diríamos, no tuvieron una opción de salir a ver qué pasaba afuera, sino de aceptar lineamientos y encuadres que obedecieran a los intereses foráneos. Argentina había quedado adeudada y entregada por las dictaduras violentas que se sucedieron en 40 años anteriores, desde el 55 en adelante. Entonces, culpar a los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de Kirchner, de Cristina Kirchner, es irrelevante, o sea, no tiene fundamento. Sí, se le puede señalar que pudieron haber hecho tal o cual cosa, hicieron lo que pudieron. Mucho hicieron. Mucho hicieron para tratar con los restos del naufragio que habían dejado las dictaduras, tratar de acomodar. Pero se fueron creando una cantidad de necesidades y una cantidad de deudas. La sociedad empezó a sentir una cantidad de deudas. Y, para rematar, ese oficialismo con visa de peronismo, no fue nunca el peronismo. El peronismo nunca volvió al poder después de la muerte de Perón. O sea, no nos engañemos. El peronismo murió el día que murió Perón. Después vinieron interpretaciones, gente que utilizó el peronismo como bandera, como cobertura para adquirir posición y poder. Pero el peronismo ya no estuvo en el poder. O sea, no hubo un proyecto nacional. Entonces, al no haber un proyecto nacional, había desaparecido Perón. Y, para colmo, se desgastan en la desesperación de pagar deuda, de pagar compromisos contraídos por las dictaduras. 400 mil millones de dólares. O sea, no, no. Había que cumplir rigurosamente. Y, a pesar de todo el esfuerzo, pues no fue suficiente todo lo que hizo Alfonsín, todo lo que hizo Menem. Tuvo que tranzar con todo. Alfonsín se fue seis meses antes de terminar su gobierno. Menem, pues, terminó entregando todo el país a cambio de permanecer gobernando. Y después vino un gobierno de los políticos radicales y demás que terminaron siendo ser un helicóptero. O sea, que tampoco aportaron ninguna solución porque no había posibilidades, porque a lo mejor pudieron o no pudieron ser. Llegó un nuevo peronismo en Kirchner. Llegó una caída violenta primero. Se despojó todo. El poder financiero se acorraló. O sea, se acorraló y la gente le rompió las puertas de los bancos sacando su dinero. Pero, en fin, un desastre en el 2001 y se cayó el país. Y emergió de esa desgracia, una primera edad contundente, un gobierno de transición impresionado en un senador, que era Dualde, Alberto Dualde. Hizo lo imposible para recomponer el espejo roto. Y tuvo que entregar el poder porque la presión de la inseguridad nacional lo llevó a que llamara a elecciones de inmediato. Y entra al gobierno un hombre desconocido, prácticamente para la ciudadanía, con apenas el 22% para gobernar. O sea, había sido derrotado Menem, había enajenado el país y, en vez de resolver la deuda con lo que le habían dado a cambio de entregar el país, pues, había contraído, eran más las cuentas, eran más las deudas. Tuvo que salir huyendo Menem y tomó el gobierno, en la emergencia separada, Néstor Kirchner. ¿Quién fue Néstor Kirchner? Y un hombre que tuvo en la mano mucho poder, pero obligado por todas las circunstancias, pues, tuvo que estar resolviendo. No pudo emprender un proyecto. No sé si tenía un proyecto él. O sea, eso también hay que decirlo. Y deja después que él muere, entra un gobierno transitorio, entra ni Cristina Kirchner, su esposa, que levanta el caudal del dolor, la viuda, en fin, la piedad que despertó la muerte de ese hombre, y gobierna. Pero gobierna solamente administrando la pobreza. Ella misma confiesa que había logrado solamente el gobierno un 22%. Lo demás estaba todo enajenado. Y eso cae. ¿Termina? O sea, los resultados son los que hablan. No estoy hablando de política. Si Cristina gobernó bien o mal. Yo creo que lo hizo bien. Pero parece que no fue suficiente porque ganó Macri. Y tuvieron que entregarle el Macri al gobierno de la extrema derecha. Y llegó para ser un desastre. O sea, no solamente que profundizó la pobreza y la demanda, sino que aumentó la deuda en cincuenta y tantos mil millones de dólares más que desaparecieron. Macri fracasa en el gobierno, pero no fracasa. Fracasa su administración, pero todos retiran multimillonarios. O sea, los secuaces. Ya era un coto de despojo el país. No era un desafío político menos social y económico. Vuelve el peronismo nuevamente acotado. Cristina fuera de la... En fin, inventan todas las cosas posibles a Cristina. La sacan del... Era la gran posibilidad de un retorno. La sacan y tiene... Se ve obligada a nombrar un cualquiera. Que termina sin pena ni gloria a ese pobre diablo que fue Alberto Fernández. Ahí está el panorama pintado del paisaje que tiene sus... Brillantes y tiene sus momentos oscuros. Su práctica irresponsable. Una oposición encabezada por los medios de comunicación masiva al servicio de las corporaciones que no le dieron respiro y un poder jurídico. O sea, la Corte Suprema, jueces y fiscales, todos al unísono asociado con el poder destructor de esa minoría que quería volver a tomar el poder. Y lo tomó. Tomó el poder. Hoy desplazó a Cristina Kirchner, desplazó a Alberto Fernández y desplazó a Maza y desplazó a todo el mundo y la gente se hartó en la Argentina. Y se hartó con razón. Pero no fracasó el peronismo. Perón ya se había muerto hacía 50 años, casi 40 y pico. Fracasó la administración de Kirchner y todo su entorno que habrá hecho lo que nosotros sabemos y porque lo hemos incluso hasta apoyado abiertamente. Y nosotros creímos en Kirchner como una alternativa muy posible para que no llegara a la extrema derecha. Que haya vencido. O sea, nuevamente ha llegado al poder el liberalismo. O sea, la oligarquía hoy asumió Javier Milei sin un solo proyecto, sin un equipo de trabajo, sin mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, con una oposición desarticulada, con un peronismo derrotado, pseudo-peronismo, porque no es el peronismo, vuelvo a decir, con un kirchnerismo, un nacionalismo, vamos a decirle, desorientado, sin líderes, la única líder estaba fuera de ley, prácticamente, que era Cristina, y hoy llega Javier Milei. Yo lo acabo de ver jurimentar hace media hora. ¿Cuál es lo que trae Javier Milei? ¿Cuál es lo que trae Javier Milei? Y aquí viene la parte medular de este video. Te lo digo, esto es una opinión en caliente. Tal vez, si la madurara con más tiempo y lo hiciera mañana o dentro de tres días, quizás cambiaría el concepto, pero no el fundamento. este hombre no va a poder gobernar. Con lo que hoy dijo que piensa hacer, no puede gobernar. No puede durar en el gobierno como máximo más de seis meses. O sede el gobierno y se lo toma a la oposición que lo va a reventar el país. Yo creo que este hombre viene para ser el acta de defunción de una Argentina que pudo ser. Y nosotros esperamos que esto sirva de escarmiento y de aprendizaje de que el problema de nuestros países en todo el continente ya no se puede resolver desde adentro. O sea, desde nuestras aldeas. unilateralmente por más procesos que hagas y malabares y alquimias es imposible resolver esto. Y entonces viene acá el razonamiento que nos lleva a una nueva pregunta, a una nueva instancia. ¿Por qué va a fracasar mi ley primero? Porque mi ley tiene que ajustar. Y la palabra ajustar significa cortar todos los pocos privilegios que tienen las grandes mayorías que son ayuda social, mensual, cobran un sueldo para poder sobrevivir. Hoy ha dicho que eso se va a terminar. Y el que sale a cortar una calle le van a quitar su plan social o sea, su aporte, su ayuda. Es decir que ¿cómo va a vivir esas? será por lo menos en el país más de 2 millones de personas que reciben ayuda del gobierno y subsidios la mitad del país y no es más. O sea, si todo eso se corta, si se libera el precio de los lubricantes, la gasolina, la nata, el gasoil, si se libera el precio de los comestibles en general, si le dan vía libre al poder corporativo, al poder industrial, al poder comercial, pues esa gente se va a desbandar seguramente. Esa gente no va a decir caramba, viene mi ley y le vamos a dar una ayuda. Van a tratar de mañana duplicar sus precios y va a haber una veracidad en marcha que va a ser incontrolable. Eso va a generar naturalmente que va a aumentar la delincuencia, que va a aumentar la estabilidad social, seguramente. O sea, van a reclamar el sueldo justo para poder vivir la gente, la gente que trabaja y la que no trabaja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi ley? ¿Qué va a hacer mi ley mañana cuando dicten sus primeras leyes de ajuste y digan que la inflación es del 15.000%? ¿A mí qué me importa? Le van a decir los 15.000%. Nosotros no venimos acá para ser abogados de las empresas de la cooperativa. A nosotros nos falta para comer nuestros hijos, para que hagan sus escuelas a la atención, para que haya medicina, para que haya médicos, para que haya hospitales, en fin, para que el país funcione. Van a subir los transportes, en fin. con lo que hoy Miguel no hubo una sola promesa que determinara alguna esperanza. No hablo de una sola esperanza Miley en su discurso que hizo todo un teatro. Está bien. Incluso me gustó porque estuvo muy bien montado. Hay que ver las cosas como son. Pero en síntesis y consistencia de una bomba Es una bomba que, por más que cualquiera de todos ustedes que me ven afuera de la Argentina, en el continente y adentro de la Argentina, desde mi modesto punto de vista como hombre de pueblo, que ha seguido con la atención los acontecimientos en los últimos 70 años en el país, este hombre, este muchacho, no tiene posibilidad de gobernar en paz ni un solo día. Ahora bien, ¿vamos a apostar por la esperanza? Es muy difícil apostar por la esperanza frente a esto que se cerró. O sea, Miley vino a cerrar las posibilidades. Hoy dijo, acá hay que ajustar porque esto es todo un desastre. Y estoy de acuerdo con él. No te creas que yo no estoy de acuerdo que esto es una bonanza. Hoy está la Argentina en un desastre. Por eso es que necesita de un proyecto de país. Pero un proyecto no hecho por una persona, por un hombre, por un equipo de gente. Este tiene que ser un proyecto nacional donde todo el mundo esté involucrado. Y eso no va a ocurrir porque acá hay victoriosos y culpables. O sea, los pobres, los que no tienen trabajo ni qué comer y que no les alcanza para comer una sola comida al día, no están invitados a un proyecto nacional. No están invitados a que se incorporen a ver cómo le hacemos entre todos. Cómo repartimos la enorme riqueza que hay por todos lados y la enorme pobreza incontrolada. No ha sido convocado al pueblo. O sea, no ha habido un solo líder. Ni de la oposición, ni del heredero del peronismo, ni de cristinismo, ni del kirchnerismo, ni de nadie. No hay un proyecto nacional. Esa gente no ha tenido la lucidez, la inspiración divina o lo que quieran llamarle, de pensar que es un problema general que primero hay que explicarlo y después decirle, bueno, ¿qué hacemos entre todos? Y llamar a una convención nacional para decir, poner 10 puntos o 20 puntos en un llamado a una convención nacional y decir, bueno, ¿qué hacemos? que acá hay 20 puntos. Propongan otra puntuación a ver cómo de entre todos lo resolvemos. Porque hay que resolver el problema interno que es grave porque es un problema de administración pública, porque es un problema de seguridad nacional, porque es un problema de dignidad de vida y hay un problema internacional. ¿Cómo enfrentan la deuda? ¿Cómo se enfrentan los compromisos contraídos por Macri con el Fondo Monetario y con la Banca Mundial? Entonces, no puede venir una persona que se llame Emile o que se llame Cristina Keyner o que se llame quien se llame porque él trae una idea para hacer lo que quiere hacer a pesar de todas las realidades. Entonces, yo quería hacer este análisis porque no te voy a decir la experiencia, no te voy a decir lo que sé, no te voy a hablar de que yo tengo la solución, sino yo veo el problema a una hora va a ser, una hora de que acaba de asumir el nuevo presidente. Este hombre con todo lo que hoy dijo, lamentablemente, porque hubiera sido hermoso que este hombre que no comparto yo lo conocía, hubiera hecho algo sensato y hubiera dado un alto de esperanza. Lo que menos se habló fue de esperanza, habló de drama, de tragedia, habló de cortarle la cabeza, habló de romperles el alma en la calle a la gente. O sea, si salen a cortar una calle les vamos a quitar la ayuda social. Esa es la solución. Entonces, roguemos a la Providencia, al Altísimo, a quien tus creencias te ayuden para que esto no se desborde más de lo que hace un rato acaba de llenarse el vaso. ahora lo que hay que esperar es cuántos minutos o cuántas horas hay que esperar para que empiece a derramarse. Perdóname que yo no puedo hacer otra cosa, no te puedo llamar a que estés en contra de mi ley, estés en contra del gobierno, estés en contra de esta... No, acá hay que pensar más en grande, acá hay que pensar con grandeza y con inteligencia. ¿Hay inteligencia en la Argentina como para elevarse de esta... del... del... del loasal de la... de la barranca y... y poder ver la realidad en el mundo? Hasta ahora, si hay, no ha aparecido. No ha aparecido ningún liderazgo. Acá los liderazgos que aparecen son para hacer un poco más de lo mismo que han hecho durante los últimos 50 años y ahí está el resultado. Javier Vilei asumiendo la presidencia con un gran show, muy bien montado, pero sin ningún tipo de... por lo menos de imaginable posibilidad de resolver nada. Nosotros abrigamos la esperanza de que esto nos llame a la reconsideración de la gran mayoría y que haya alguien con una idea que diga, señores, repita una frase del general Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Estamos sobre el caballo, o sea, no nos bajamos de la marcha y mañana seguiremos conversando. Te mando un gran abrazo junto con mi esperanza. Gracias.